Hola, hola, ¿cómo estás? Todas estas semanas hemos hablado de Tesla, de la acción de Tesla y también hablamos de los deliveries, de los estimados, etc. Esto está... Segundo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Efectivamente, hoy domingo sacaron los deliveries de Tesla y no podemos ver la acción porque el premercado inicia, según entiendo, a las 3 de la mañana hora colombiana. Entonces hoy es domingo, domingo no podemos alcanzar a ver el premercado. Pero bueno, los deliveries ya los vamos a ver, pero no son los que muchos esperaban. Hubo como que un 3.000 autos menos de lo esperado en las entregas. Vamos a ver si afecta la acción porque estábamos con el análisis técnico que hemos hecho pues hay muchas señales de que la acción puede subir mucho. A mi criterio no hay recomendación de inversión. Hay un hombro cabeza, hombro invertido. Hay una bullfla que ya se confirmó, etc. Entonces pues, a mi criterio, no sé cómo el mercado lo va a recibir pero habían ciertas expectativas que estaban un poquito por encima unas expectativas por encima de 2.000. O sea, Tesla quedó un poquito corto frente a las expectativas aproximadamente unos 2.000 carros. Esperaban que entregaran un poquito más de 2.000 carros de lo que entregaron. Entonces pues, vamos a ver esto. Bueno, Tesla informa 422.875 entregas para el primer trimestre. Entonces, nosotros hicimos un video sobre las expectativas que tenía cierto banco que eran 425.000. Entonces queda aproximadamente corto unos 2.125 autos corto con respecto a lo que está esperando el banco. Y también tenemos a este señor que también lo sigo. Muy buena la página, te lo recomiendo, que se llama Troy Tesla Like, publicó finales del mes pasado. O sea, el viernes. Hola a todos. Aquí estoy en la final de Tesla Production and Delivery Estimates por Q1. Aquí están mis predicciones para la entrega frente a la producción y entrega de carros de Tesla en el trimestre número 1. Entonces aquí tenemos lo siguiente. La producción y la entrega. La entrega dijo que iban a entregar 427.000 autos y iban a producir 445.000 autos. Y esto pues era lo que estaban estimados. Y efectivamente quedó un poquito arriba. Naturalmente la entrega fueron unos 422.000. Pongámosle 423.000. Entonces aquí estimó 5.000 autos más arriba realmente. Y la producción estimaba que eran 445.000. Y en este caso pues, bueno, la producción fue un poquito menos. Aquí está la producción 440.000. Efectivamente quedó por arriba unos 5.000 autos. Más arriba de lo que se mostró en el trimestre, en el número 1 de entrega de carros. Recuerda que una parte de la historia es cuántos carros ha entregado. ¿Listo? La otra parte de la historia que seguramente vamos a ver en la llamada de ganancias de Tesla va a ser pues los márgenes. ¿Por qué? Porque Tesla bajó los precios de sus carros iniciando una guerra, una batalla de precios contra General Motors, Ford, en ese segmento de los carros eléctricos. Entonces al bajar los precios de los carros efectivamente va a vender más, efectivamente va a tener más entrega de carros. ¿Y qué es lo que pasa? Pero cuando bajas los precios de los productos los márgenes de ganancia van a reducirse. Entonces tú entras, bajas, las márgenes de ganancia van a reducir respecto a la venta de cada producto. Pero si vendes más carros, más producto de lo que ya vas vendiendo antes, tal vez se compense esa pérdida en la ganancia marginal que tiene cada producto. Entonces pues, espero que me hayas entendido ahí. Lo que van a esperar todo el mundo son los márgenes. Realmente van a ser los márgenes lo más importante. Es lo que es. Dame un segundito. Y bueno, pues, está subiendo, pero lo que pasa es que cuando erran por unos 3 mil, unos 2 mil autos, puede afectar la acción. Pues yo sé que, bueno, no sé si la vaya a afectar, pero estamos hablando muy a corto plazo. Entonces, realmente, voy a estar muy pendiente porque usualmente no estoy, no tiendo a estar tan pendiente. Usualmente no tiendo a estar tan pendiente de las entregas de los carros y esto. Pero me parece muy interesante porque estamos en un punto que lo hemos analizado ya varias veces de que, hombre, estamos intentando romper algunas tendencias bajistas que las hemos visto. Estamos buscando cumplir ciertos patrones hombro-cabeza-hombro y los que ya te dije. Entonces, y de hecho es que pues estamos en un momento un poquito crítico a mi criterio de ese aspecto. Y bueno, esto pues más inclina la balanza un poquito negativo, pero pues esperemos en el mejor de los casos que el lunes se mantenga la acción. O sea, que caiga un poco tal vez y luego se mantenga, que se regule. Eso sería, eso sería lo mejor que se aprecie la noticia en la acción y pare de contar. O sea, que no, que no, que no pase más allá. Entonces, para redondear la historia y terminar vamos a poner a Tesla para recalcarte porque considero que es importante, o sea, intento no estar así tan pendiente de esas cositas, pero aquí en un gráfico de una hora vemos que rompió varias tendencias negativas que la línea roja y aquí tenemos el bull flag y está respetando la tendencia azul. ¿Sabes qué sería interesante? Sinceramente, sería muy interesante que Tesla daba esta noticia que de pronto no es del todo positiva, más que todo negativa un poquito, o de pronto no hace nada, que haga esto. si hace esto Tesla y retrocede y retestea por ejemplo los 200 o los 195 dólares y comienza a recuperarse, me gustaría, o sea, eso sería una oportunidad porque algunas veces cuando la acción rompe una tendencia hacia la baja, algunas veces busca retestear la acción, esa tendencia que rompió y algunas veces rebota con ese retesteo. Eso sería increíble. Entonces, siendo sincero, si veo la acción caer un poco, acercándose a los 200 incluso más a los 196 y que pare y comience a respetar esta tendencia azul sería increíble. Solo estoy especulando un montón, o sea, solo estoy especulando. Si la acción hace esto, efectivamente, acercándose a los 198 dólares estaría fantástico para ver si efectivamente respeta la tendencia azul. Solo en el caso de que retroceda con esta noticia no tan positiva en mi opinión, no a mi criterio. De pronto no pasa nada y siga subiendo, eso sí. Eso es, no voy a editar este video, estoy un poquito corto de tiempo. Espero te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Si tú quieres comenzar a invertir en bolsa, clica en el enlace de Telegram que encuentras en la descripción de este video. También si ya estás invirtiendo en bolsa me puedes preguntarle por ese medio sobre los entrenamientos que tenemos más avanzados para invertir en bolsa a corto plazo con mi mentor Greco García. Entonces, nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo y que tengas un excelente domingo. Hasta luego.